60 Quilombo, la cuarta producción discográfica. El gusto de estar con Diego de Astillero. ¿Cómo andás Diego en este momento con nuevo material? Ahora lo vamos a mostrar y bueno, ya presentaciones de cara próximamente, ¿no? Muy bien, muy contento por el nuevo disco. Es el sonido que tiene el grupo de tango con repertorio nuevo, pero le quisimos dar una mezcla, por decirlo de alguna forma, con la murga, con la murga porteña y como eso tiene algo de marginal, por decirlo de alguna forma, pensamos también en los márgenes de la ciudad, que son estos barrios lindantes, el Riachuelo, tanto del lado de Capital como del otro lado, entonces está Pompeya, Lugano, Soldati, Caraza, Budge, de ahí vienen los títulos de los temas del disco. Bueno, o sea que hubo todo también un pensamiento más allá de lo musical, como darle un conceptual, ¿no? Sí, exactamente, porque necesitábamos una idea para empezar a pensar un disco nuevo, para hacer algo distinto y no aburrirnos y hacer siempre lo mismo y esto de la murga fue como el disparador a partir del cual empezamos a pensar toda la música. Bueno, de todos modos se vincula un poco, ¿no? Porque son músicas populares o también músicas que en la ciudad tienen como ese calanondo en lo que es las personas. Totalmente, sí, sí, sí. Lo que nosotros sentíamos era que la murga estaba un poquito dejada de lado históricamente y entonces nosotros desde el tango, que es lo que nosotros entendemos y sabemos, queríamos un poco rescatarla y ver si le podíamos dar una legitimidad que por ahí vemos que debería tener y no tiene.